Oye, ¿te parece que ahora sí vamos con las audiencias de Televisión Azteca? Resulta que hay sorpresas en las audiencias. Fíjate que Rocío Sánchez Azuara. Bueno, hay dos mediciones de audiencias, ¿no? Una es RH Media y otra es IVOPE, ¿no? La que publica a PRODU todos los días es IVOPE. Porque recordemos que hace años, y eso es importante también mencionar, hace años TV Azteca denunció que IVOPE nunca les favorecía, ¿no? Yo hasta la fecha sigo pensando que sí hay por ahí una manipulación de IVOPE, ¿eh? Porque, por ejemplo, la Academia... O usaban, bueno, usan todavía en las elecciones, ¿no? Las encuestas que antes... Es que, por ejemplo, la Academia, yo siento que tiene más rating del que nos dicen. O sea, es demasiado mediática, es demasiado mediática. Sí, es mucho más que la voz. Sí, mucho, mucho más, y las audiencias no lo reflejan. Ajá. Mira, aquí tengo las audiencias de ayer en puntos, ¿vale? Sí. Lunes, 8 de agosto, estamos hablando de las audiencias de Televisión Azteca en puntos. Hechos AM, un punto. Venga, La Alegría, 2.3, 2.8 y 2.7, ¿ok? Son tres mediciones diferentes, como dura la eternidad. Hechos Meridiano, 2.5. Ventaneando, 2.5. Al extremo, 3.2. Y aquí va lo bueno. La número uno en la audiencia de Televisión Azteca es Rocío Sánchez Azuara con cinco puntos, lo que equivale, según la medición de HR Media, dos millones de espectadores. Llevo a matar. ¿Cuánto tienen Azteca? ¿Dos meses? Sí, mucho. En mayo, en mayo, junio, tres meses. Ajá. Llegó con todo, llegó y se nota. Cinco puntos, dos millones de audiencia. Está siendo la número uno en nada. O sea, nosotros, Ventaneando, ¿cuánto lleva? Ventaneando nunca ha salido del aire, ¿no? Tiene la mitad de audiencia aquella. La voz también tiene cinco puntos, La Voz. Hechos Noche 4.4 y Hechos en Ciudad de México 2.6. Entonces, esa es la audiencia de Televisión Azteca del día de ayer. Números muy interesantes, ¿eh? Muy, muy interesantes respecto a Rocío en Televisión Azteca. No, pues tiene aseguradísimo el lugar y el productor, por supuesto, Andrés Tobar, pues ni se diga, ¿no? Por supuesto, sí. Hasta se habló de que iba de productora Venga la Alegría, ¿no? Exacto. Ahora que estamos en asco, todavía no nos dicen quién va a ser el nuevo jefe o la nueva jefa, que dicen que la hecha. Es que tiene una quincena más Andrés Mester. Ah, ¿todavía no se va? Se va hasta el 14. Ah, ok. Por eso la hemos visto en la academia. Claro, con razón estaba en la academia. Ajá. Ya se me hacía raro que de la noche a la mañana te me vas. Que votara el changarro en un fin de semana, pues sí. Sería raro, ¿no? Sería raro, a menos que se hubieran enojado con ella. O como cuando Magda Rodríguez se fue y dijo, ya me voy, ya me fui a Televisa. O como Pepito, Pepillo, dije él. Ah, Pepillo. Oye, ¿qué Pepillo que crees? ¿Qué pasó? Que va a estar el jueves en Multimedios. Ah, caray. ¿En ese en serio? Ah, va a estar Pepillo. Si no me equivoco, solo había salido de Televisa para estar enventaneando en el aniversario. Pero en realidad le es fiel a Televisa. Aún cuando ya no tiene contrato con Televisa, ¿no? Pepillo ya tiene tiempo que no es exclusivo de Televisa y solo está en el programa de Unicable. Pues ahí sí va a estar padre porque ahí sí hacen preguntas que no hacen enventaneando. Ajá. A mí me gusta mucho como entrevista Kike y este Adrián, que son los de ese en serio. El jueves, Pepillo, origen de Multimedios. ¿Cuál es el que tiene su canal súper irreverente? Adrián. Adrián. Adrián Marcelo. Que anda en la de que hace videos en la calle. En la calle. En la calle. En lugares, bueno. Que tiene uno donde se echa su porrito y así. Ese es el más like que tiene. No, Adrián Marcelo es la onda. Adrián Marcelo es la onda. No, se fue a Tijuana ya con las chicas buena onda, diría, este, Pabirucci. Si les preguntaba, bueno. Y tiene un programa con La Mole. Idea. Tiene un programa con La Mole que se llama Hermanos de Leche. Anillo de Roca La Mole. Bueno, pues ahí está entonces. Vámonos ahora con Pablo Montero. Ayer lo conversábamos, Pablo Montero pierde los estribos, pierde la razón con una periodista, una reportera de Saltillo Coahuila que le hace una pregunta muy incómoda sobre sus posibles adicciones y su entrada a un centro de rehabilitación, ¿no? La reportera lo pregunta a quemarropa, sin tacto, sin nada, además al lado de uno de los hijos de Pablo, de un niño, y ocurrió lo que ocurrió también, por ejemplo, cuando Alessandra, ¿te acuerdas? Que le preguntaron cosas de Derbez al lado de la niña y dijo, a ver, de Aitana, y dijo, a ver, esta pregunta es muy incómoda, está mi hija aquí, porque le preguntaban del acoso, ¿no? Que si había acosado Eugenio a Regina Blandón. No, pues el arte de un niño son preguntas para adultos, ¿no? Exacto. Entonces, aquí también el niño estaba al lado y le hacen estas preguntas incómodas y, bueno, él pierde los estribos. Pues el chisme se mató rápido, ¿eh? El chisme lo mató rápido Pablo. Esto pasó el fin de semana y ayer lunes se enlaza con Ventaneando. Pati Chapoy le hace preguntas muy fuertes referentes a sus posibles adicciones, ¿no? Que si ahorita estás en la adicción, que si ya, que has tenido, si sustancias, todo, 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 todo. Y finalmente se disculpa, dice que va a cubrir con los gastos de lo que dañó, el micrófono que dañó. Pati le dice que le va a pasar la cuenta. Y se acabó el chisme. Y se acabó el chisme. Eso es saber cómo va a acabar un chisme, ¿no? Ahí, ¿qué más le puede decir? Pues si ya le pidió disculpas. Ya, ¿qué haces? Ya. Ni modo que le sigan escarbando. ¿Qué haces? Es un ser humano. Se equivocó. El que pide disculpas, ya. Ya, se acabó la nota. Cosa que, fíjate, él debería de darle alguna... Bueno, no fue él, fue su RP. El RP debería de ser el mismo de Livia Brito. Porque Livia Brito sigue cargando una serie de cosas porque nunca ha querido pedir perdón. No, le gana más el... Y su soberbia no le permite, ¿no? A Livia. Pablo se enlaza y dice, I'm sorry. I'm sorry. Sorry, sorry. Livia, aprende. Discúlpate con el fotógrafo. Discúlpate con México por esas novelas tan feas que nos has dado. Ajá. Dice Gritzi a Estrellitas de la Felicidad porque ganó Ivonne y que soporten los fans de Laura y Daniela. Los quiero faldilludos, dice Gritzi. Que no era su hijo. ¿No era su hijo? Que no era su hijo. Bueno, pues estaba un menor al lado. Un niño. Un niño. Haga sido como haya sido, y me van a criticar, era un niño. Exactamente. Si no era su hijo, era un menor de edad que no tendría que estar viendo ese tipo de agresiones, ¿no? Laura Garro, Laurita, nos manda las primeras estrellitas. El chisme está bueno, dice Laura. Está muy bueno. Jorge Gerardo dice, hoy se cumplen 29 años que salí de mi primer posgrado. Me acuerdo mucho porque lo celebré yendo a ver a Daniela Romo, al Blanquita, y luego me puse un cohete histórico. ¡Guau! Daniela Romo hacía unos shows increíbles y tú me lo debes de contar. ¿Cómo se llama? Jorge. Jorge, tú me debes de platicar que hacía unos shows increíbles. De hecho, esos discos, eso está en discos. Hay discos grabados en el Blanquita. Yo fui muy fan de Daniela cuando era niño. Yo ya lo he contado. Cuando cantaba Quiero amanecer con alguien y cosas así, sin saber de qué estaba hablando, pero la voz, la voz era la que me encantaba. O sea, era una voz que decía yo qué bonito canta. Es un timbre muy único, ¿no? Ajá, qué bonito canta. Y entonces, yo creo que Daniela es una de las cantantes más, con una voz más como aterciopelada, ¿no? Sí. En la música en español, definitivo. Seguirá teniendo esa voz, porque pues en la novela cantó, pero pues de estudio. Sí, sí, la tiene. Ay, mira, ahí va a pasar el fierrero. El fierrero, fierrero. Fierrera, fierrero, fierrero. Fierrera, fierrera. ¿No tienes nada que sacar? Pues a ti. Alguna cosa oxidada que tengas por ahí, una lonja oxidada. Ojalá se pudiera. Ojalá se pudieran mandar las...